Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancara Iba con la vida de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara Su noble jirete le quitó la rinca, le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como raño, tierras la llanita, entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta el Rosario y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que en los mochis ya se iba cayendo Que llevaban tonos de lucidos agrando Pero lo miraron pasar por su hora y el Valle del Yaqui le dio su ternura Dicen que cocleaban de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura Fue hasta hermosillo, siguió Pacamorra y por Mexicali sintió su ternura Subió paso a paso por la rinca, llegando a Tijuana con la luz del fría Y dan su hazaña, se paró salitar y no quiso echarse hasta ver en cenar Y este fue el corrido del caballo blanco que me adotó de Guadalajara ¡Gracias!